El Gobierno sabía de antemano que presentando una comunicación al Parlamento de Canarias era la mejor manera de que no hubiese acuerdo ni consenso. Lo han conseguido, y lo han conseguido por una razón muy sencilla, porque el Partido Socialista Canario no se presta a esta farsa, el señor Francisco Hernández Espínola, en septiembre del 2007. Señor Presidente, señorías, quiero empezar mi intervención en nombre de mi Grupo Parlamentario, del Grupo Parlamentario Popular, con un anuncio claro y sencillo. Canarias no reformará su Estatuto de Autonomía de Canarias en la actual legislatura. Y no lo hará, señorías, porque no se dan ninguna de las circunstancias para abordar esta reforma. Ni existe una voluntad compartida, tanto que hoy se ha debatido esto, ni existe una necesidad objetiva, ni existe consenso político, ni existe el menor sentido de la oportunidad para proceder ahora, en este momento, a una reforma del Estatuto. En definitiva, no se dan las condiciones para reformar el Estatuto de Autonomía de Canarias. Una reforma del Estatuto tiene que nacer de la voluntad compartida de todos los grupos parlamentarios. Señorías, el debate hoy, y muy bien lo ha centrado alguno de sus portavoces, no es entrar en valorar el documento, ni siquiera en la discusión legal, técnica o jurídica de algunos apartados del documento. El debate hoy, en esta comunicación del Gobierno, es debatir si tenemos o no tenemos, y si compartimos o no compartimos la necesidad de hoy, en el 2014, de reformar un Estatuto de Autonomía de Canarias. Y esta necesidad objetiva no existe en Canarias. Hoy no está en la agenda política de Canarias, y no está en la agenda política tampoco, ni es la preocupación que hoy tienen los canarios y que hoy tienen las canarias. La reforma del Estatuto no se puede improvisar ni forzar. No entienden que actuando de esta forma son ustedes, y solamente ustedes quienes están faltando el respeto a lo que representa el Estatuto. No entienden que quienes condenan esta reforma son ustedes y solo ustedes imponiendo el proceso. ¿Qué pretenden entonces? ¿Pretenden acaso que el Partido Popular apoye a ciega esta reforma? Es el momento, señorías, mientras ustedes vienen hoy a reivindicar un Estatuto de Última Generación, toda una generación de canarios está en la última. ¿Qué les preocupa a ustedes? ¿Un Estatuto de Última Generación? ¿O la amenaza de una generación que no puede ni trabajar, ni tiene oportunidades, ni estudia, ni trabaja? Yo no les voy a hablar mucho del Estatuto de Última Generación. No les voy a hablar de ese Estatuto al que ustedes hacen a referencia de hace siete años. Y sí de esta generación de la Canarias de hoy. Miren, señorías, hace siete años las tasas del desempleo en la comunidad autónoma de Canarias era de un 10,4. Hoy son de un 33%. Hace siete años en Canarias habían 141.456 empresas. Siete años después han cerrado 11.000 empresas canarias. Hace siete años el Producto Interior Bruto por habitante, ese que mide la riqueza, era nueve puntos superior al de hoy, el año 2014. Hace siete años, señorías, escuchen bien, el índice de pobreza en Canarias era de un 25%. Y hoy está a casi 10 puntos por encima, rozando el 34%. ¿De qué generación me hablan, señorías? ¿De qué generación me hablan? ¿De la última generación o de esta generación a la que hago referencia que no tiene oportunidades de trabajo y que no sabe cómo llegar a final de mes? Y según ustedes, la reforma del Estatuto, y es bueno que lo digan claro, alto y nítido a la sociedad canaria, va a resolver los problemas que tiene esta generación más desempleada y más empobrecida de la historia contemporánea de Canarias. La reforma del Estatuto de Autonomía que ustedes traen hoy a la Cámara va a resucitar a las más de 11.000 empresas que han tenido que bajar la persiana. La reforma del Estatuto de Autonomía que ustedes traen hoy a la Cámara va a resolver los problemas de pobreza que tenemos en el ámbito de la comunidad autónoma de Canarias. La reforma del Estatuto de Autonomía que ustedes traen hoy aquí va a resolver el problema de fracaso y de abandono escolar donde Canarias se sitúa al líder en todo el territorio nacional. Hay que decir la verdad a los ciudadanos. Hay que decir la verdad a los ciudadanos. Sí, señor Espínola, ¿quién la ha visto y quién le ve? También en los siete años usted ha cambiado. Les voy a ser sincero, señor Espínola, y usted comparte conmigo esto. Yo estoy convencido y mi grupo parlamentario está convencido que lo que pretende el Gobierno no es reformar el Estatuto de Autonomía. Que lo que pretenden los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno no es reformar el Estatuto de Autonomía. Aquí hay un objetivo bien distinto. Y su objetivo no es otro que bloquear la iniciativa parlamentaria de reformar el sistema electoral que han presentado. Con un 35% de paro, con un 65% de paro juvenil y con un 33% de ciudadanos de Canarias que viven bajo el umbral de la pobreza, los desafíos hoy, los desafíos reales hoy de la Canarias real no pasan por una reforma del Estatuto de Autonomía. Y sí por otras reformas que este Gobierno viene anunciando y así lo hizo en la toma de posesión y que a día de hoy no ha emprendido ni una sola reforma necesaria también en Canarias. Miren, cuando todos nosotros también, las señoras y señores diputados, deberíamos estar centrados en lo que es la reforma del régimen económico y fiscal, ustedes plantean una reforma del Estatuto excéntrica. Cuando hoy también los diputados y diputadas de esta Cámara deberíamos estar centrados y concentrados en la reforma del régimen jurídico de las administraciones públicas, ustedes vienen diciendo que hay una reforma que además es ajena al interés general de los ciudadanos. Cuando necesitamos centrarnos en reformas fundamentales para las políticas de empleo, de la educación o de la sanidad, ustedes vienen diciendo que necesitan competencias en el espacio aéreo. Cuando hoy tendríamos que estar todo el mundo centrado en esta Cámara para hablar de la reforma de la selva normativa, de cómo desinflar la burocracia en esta comunidad autónoma, ustedes plantean promover consultas populares en el ámbito espacial de Canarias. Cuando hoy deberíamos estar todos los diputados y diputadas resolviendo, debatiendo sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, ustedes plantean una reforma del Estatuto que da la espalda a la sociedad.